11. El respeto humano. A Jesús no le valen las medias tintas, las almas insípidas. Él quiere cristianos sólo de una pieza. Tiene el corazón abierto para todos, también para los corazones más obstinados, pero no quiere saber nada del respeto humano. Muchas veces nos ha dicho que no podemos servir a Dios y al mundo. Él ha hablado claro que si queremos contentar al mundo, no estamos con Él, estaremos en contra de Él. Tú sabes que ciertas amistades son un continuo peligro para el alma y comprendes que no te dejan tranquila la conciencia y no te sientes con fuerza de romper esa triste cadena. ¿Cuántas veces no has observado los preceptos de la Iglesia por no huir de las críticas de alguna mala lengua? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi cuerpo, alma y espíritu, para que purifiquéis mis tres potencias con vuestras adorables virtudes. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi vida, para morar en los aposentos de vuestro divino corazón, porque ellos son el camino de salvación, santidad, perfección, conformidad y unidad con vuestra divina voluntad. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro todo mi ser, porque en vuestro divino corazón, quiero amar, respirar y vivir. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi corazón, sumergidlo en el vuestro, porque en él encontraré la luz, la fuerza, el verdadero consuelo. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi espíritu, para que no cese nunca de pensar en vos. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi alma, para que sea toda vuestra. Inmaculado Corazón de María, sois vos la que habéis unido mi corazón al corazón de Jesús. Asistidme siempre, a fin de que le sea fiel en la vida y en la hora de la muerte. Amén.